Bueno, hola, bienvenidos a todos al evento, vamos a ir arrancando. Bueno, por un lado me presento para los que no me conocen, yo soy Eliana Testa y actualmente soy la Prosecretaría de Políticas de Género de Montevideo. Y bueno, primero, desde la Prosecretaría les queremos dar la bienvenida a esta actividad, nos entusiasma mucho generar estos espacios y sobre todo poder trabajar con la Prosecretaría Nacional y bueno, muchas gracias de Cire y Florencia por poder armar este trabajo conjunto que está re bueno. Y bueno, por un lado creemos que es importante empezar a generar estas instancias de formación con nuestros correligionarios y también de diálogo, y que podamos también compartir sobre estos temas de agenda y generar nuestras propias posturas y bueno, también dentro del partido. Sabemos que este tema de los proyectos de ley de tenencia compartida ha generado mucho debate, mucha polémica, hay varias posturas, pero bueno, todas intentando mantener, cuidando y proteger a los niños para que tengan infancias más felices y plenas, pero bueno, los dos proyectos tienen como una mirada diferente y por eso nos parecía que estaba bueno generar esta instancia para dialogar. Particularmente, bueno, gracias a nuestras exponentes, a las tres, sabemos que no solo por su formación como abogadas, tienen mucho conocimiento del tema, sino que bueno, son conscientes de lo importante que es, y además las conocemos a todas dentro de nuestro partido y el rol que han tenido, entonces nos pareció que estaba muy bueno empezar a hablar de este tema con ustedes. Así que bueno, la idea es que esto sea una instancia también de diálogo, que ellas presenten sus posiciones respecto a los proyectos, y luego todo el mundo pueda opinar y también hacerles preguntas para que se genere algún intercambio que esté bueno. Así que bueno, primero le voy a dar la palabra a Florencia Pírez, que va a hablar en nombre de la Prosecretaría Nacional de Género, así que bueno, Flor. Buenas noches a todos, gracias Eli. Como bien estaba diciendo Eliana, este es un trabajo que surge de la Prosecretaría de Montevideo, de Género y Diversidad, pero la Prosecretaría Nacional de Género y Políticas de Género y Diversidad del Partido tiene la visión, junto con Desi tenemos la visión, de trabajar todos los temas de agenda que preocupan y ocupan a todo lo que tiene que ver con esto, de trabajar siempre en conjunto, con cualquier prosecretaría y con esta parte de todos los departamentos, sobre estos temas ir generando el debate y la información necesaria para poder tener una postura dentro de esto. Así que feliz del panel enorme que tenemos acá, del trabajo conjunto con Eliana, así que muchas gracias por la invitación, y de ir trabajando en todo esto. Nos vamos a estar escuchando, vamos a estar dialogando siempre desde el lugar del respeto, estoy contenta de poder aprender junto con ustedes, así que muchísimas gracias. Gracias Flor, y bueno, un poco para comenzar, Desiree nos va a contar un poquito sobre los proyectos, hacernos un breve resumen de qué tratan, y para que todos empecemos a hablar con la misma información. Así que Desiree nos va a pasar como una presentación y nos va a ir contando. Bueno, agradecer, buenas noches a todos los que pudieron conectarse el día de hoy. Veo que nos acompaña el presidente Julio María Sanguinetti, nuestro secretario general, agradecemos enormemente su presencia, y así también a la prosecretaria departamental, Alda Nobel, que también la veo por acá, bueno, me disculpo si se me está pasando alguna otra autoridad partidaria, pero nada, no quería dejar de destacar la presencia de ambos. Bien, voy a presentar, a ver si puedo, en un segundo, abrir acá, Perfecto, ¿me puedes indicar, Eliana, si se ve correctamente? Sí, perfecto. Bárbaro. Bien, voy a pasarles una breve presentación, en donde haré referencia a los dos proyectos que se presentaron hasta el momento en la Comisión del Senado. Bueno, algunas precisiones para arrancar. Primero, los proyectos que voy a mencionar a continuación son los que están en la palestra pública, es decir, los que se presentaron formalmente. Hay ciertas especulaciones de que pueden haber negociaciones de cambios de los proyectos, pero hasta tanto no se haga público y hasta tanto no estén dentro de la órbita pública, no los podemos presentar formalmente. Así que vamos a quedarnos con los que están presentados en la órbita del Senado. La finalidad de esta presentación es ubicar a los oyentes de qué tratan los proyectos y de qué van. O sea, no tiene como finalidad hacer ningún tipo de postura ni tener ninguna opinión específica sobre los proyectos. Es meramente para la presentación y ubicación de los oyentes. La importancia de presentar esto es tener en consideración los aspectos jurídicos que hay. Esto es una cuestión muy técnica a nivel jurídico y conocer algunos conceptos es lo que puede dar la pauta de entender en mayor o menor medida los proyectos. No se pretende hacer tampoco un análisis doctrinario, es decir, nos remitimos solo a los proyectos, no vamos a hablar de qué piensa la doctrina o qué opinan los especialistas en el tema, eso quedará de parte de nuestras exponentes. Y bueno, el resto es invitarlos a una instancia de reflexión con nuestras exponentes cuando esta presentación termine. Bien. ¿Cuáles son los proyectos? Tenemos dos. El presentado por las senadoras Carmen Hacienda y Graciela Bianchi y el senador Sergio Abreu, y que fue presentado en el 2020 y en el mismo año también el presentado por el senador Guillermo Domenech y Guido Manini Río de Cabildo Abierto. Es decir, uno por el Partido Nacional y otro por Cabildo Abierto. Acá les hice un copy-paste de las imágenes de la exposición de motivos como para que más o menos se centren en qué motiva un proyecto y el otro. El de Cabildo Abierto, por ejemplo, habla mucho del concepto de la patria potestad, que hoy por hoy como los varones parece que no adquieren la tenencia según lo que indican ellos de sus hijos, entonces se pierde un poco lo que sería el concepto de la patria potestad. También hablan de la importancia de que los hijos queden al cuidado de sus padres varones, tanto como las mujeres. Habla del paradigma del interés superior del niño, que para ellos está desvirtuado. Habla sobre los incumplimientos de los regímenes de visita, entre otras cosas que lo pueden encontrar dentro de los proyectos, así que no vale de mucho estarse explayando sobre eso. Después tenemos la exposición de motivos del proyecto del Partido Nacional. Es bastante largo, pero consideré importante destacar algunos puntos que son los que ellos más centran su motivación, que sería en primer lugar el tema de poner sobre la órbita de la legislación el concepto de corresponsabilidad en la crianza. Ellos asumen que ese concepto no está identificado, entonces lo quieren poner sobre la mesa. También hablan de la importancia de que los niños no estén separados de ambos padres, que tengan una relación con ambos, aunque la tenencia quede por parte de la madre o del padre. También hablan de la penalización de la maternidad, y que esto afecta directamente, y también hablan de la inequidad de que los hijos se queden solamente con uno de los padres y no con los dos. Bien, ¿qué dicen los proyectos en general? Bueno, el proyecto del Partido Nacional en el artículo 1 habla del reconocimiento del principio de corresponsabilidad, esto que les mencionaba anteriormente, entendiéndose por ello que ambos padres tienen la obligación común lo que respecta a la crianza y el desarrollo de sus hijos. Acá habla también de la finalidad, que es involucrar a ambos padres, y que se reparta de manera igual las responsabilidades, derechos y deberes inherentes a la patria potestad. También hablan de garantizar la protección a la maternidad. Este proyecto modifica el artículo que está actualmente en el CNA, que es el artículo 34, y ahí hago una breve comparación. El artículo 34 actualmente dice que cuando los padres estén separados se determinará como un acuerdo cómo se ejercerá la tenencia, y de no existir acuerdo de los padres, la tenencia lo resolverá el juez de familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. Y la modificación viene a implantar la responsabilidad de la crianza, o sea, este concepto que ya habíamos mencionado anteriormente, de ambos padres, es decir, que coloca de manera preceptiva que la tenencia quede por parte de ambos titulares. También dice, cuando los padres estén separados, no vivan de consuno, o sea, vivir de consuno, es que vivan en el mismo núcleo familiar, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la guarda material, o tenencia o custodia. También viene a modificar el mismo artículo que les había dicho antes, colocando, cuando los padres estén separados, la tenencia será siempre compartida, tratando en la medida de lo posible que el niño pase la misma cantidad de tiempo con ambos padres, es decir, se determina un tiempo de establecimiento proporcional con ambos padres. De deducir oposiciones o medida alguna a la situación de duda, la tenencia lo resolverá el juez de familia, dictando las medidas necesarias. Esto coincide un poco con igual el artículo que ya está. Después, el artículo actual también modifica al 35 del CNA, que coloca recomendaciones para que el juez falle si no hay acuerdo entre los padres, que una de ellas es mayor tiempo de convivencia, preferencia a la madre cuando el niño tenga menos de dos años, y posibilidades de oír a los niños, niñas y adolescentes con responsabilidad. Y bueno, el artículo 3, que viene a modificar esto, un poco dice lo mismo, pero también lo cambia. Si no hay acuerdo, se recomendará al juez. Que el juez fijara como primera alternativa el régimen de cuidado compartido o la tenencia alternada, es decir, ya lo pone como prelación. Se asegura régimen de visita procurando que los niños y adolescentes compartan tiempos equivalentes de convivencia. Cualquiera de los padres puede promover la acción judicial. Y en caso de incumplimiento del régimen fijado, se aplican sanciones incluso del Código Penal. Bien, perfecto. Artículo 35, seguimos lo mismo. Modifique el artículo 3, en cumplimiento del interés superior del menor, la tenencia alternada deberá ser reconocida y decretada sin perjuicio de la oposición a la misma, por parte de uno de los padres, con más de las relaciones entre ambos, su padre se le refiere al otro. Y la mera denuncia, esto es muy importante, la mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio. Hasta tanto no existe una sentencia firme de coordena en contra del denunciado, por parte del tribunal competente. Muy bien. A ver, perfecto. Perdón. Ay, perdón, pero se me fue. Ay, se me fue totalmente el PPT. Disculpen, se me fue totalmente el PPT. A ver. A ver si quedé acá. Bien. El proyecto del Partido Nacional también modifica, con el artículo 3, a cómo se va a no ir, o sea, que se va a oír al niño, también tiene en consideración los vínculos con los familiares de cada padre, y que se tenga en consideración la estabilidad del menor. El proyecto del cabildo abierto, por su parte, es más básico, y no modifica tanta cosa, pero sí modifica el artículo 35 del CNA, con lo que dice acá, en caso de que el juez falle por no haber acuerdo de los padres, se debe considerar mayor tiempo de convivencia, salvo derechos vulnerados, y se dará preferencia a la madre cuando el niño sea menor de dos años. O sea, esto se mantiene. Pero agrega que, en caso de duda, deberá procederse de acuerdo con lo provisto en el literal A. Oír al menor con defensor del niño de por medio. Esto es importante porque ellos hacen hincapié acá. Bueno, este es el del proyecto del Partido Nacional, que también modifica el artículo 37 del CNA, porque agrega el término de corresponsabilidad de crianza, agrega plazos a 90 días de sentencia definitiva, y agrega la competencia del juzgado, que en este caso sería la residencia del menor. Lo mismo, el artículo 5 del proyecto del Partido Nacional modifica también el artículo 39, se introduce la obligatoria de velar por los principios de corresponsabilidad, se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído en la medida que esa manifestación de su voluntad sea reflexiva y autónoma. Esto es algo que agrega especialmente. Agrega también registro de visita provisorio, con un plazo de 20 días en total, desde el momento en que uno de los padres pide la visita y se resuelve. Y el proyecto de Cabildo Abierto, por su parte, modifica el artículo 40 del CNA, es lo mismo, solamente que le agrega un plazo de 6 días máximo a partir de la denuncia realizada. Y otras modificaciones que hace el proyecto de Cabildo Abierto es el artículo 6, que cambia la redacción sobre el cumplimiento de las visitas, agrega el uso de pericias, el artículo 7 establece pautas para los curadores o defensores de los niños, y les dice más o menos cómo hacer el trabajo, que el juez elija el profesional de un listado del Poder Judicial, que cada curador podrá tener hasta 5 casos activos, forma en que debe proceder con su trabajo, plazos, notificaciones, entrevistas con los progenitores, entrevista individual, etc. En caso de denuncia por violencia de género, se establece igualmente un régimen provisorio de visitas, con un peritaje a 90 días. Esto sería, básicamente, la presentación de ambos proyectos. Obviamente que esto es algo muy rápido, porque nos apremia el tiempo. Yo les sugiero que para mayor amplitud, vean el cuadro comparativo que nosotros colgamos en la página del Partido Colorado. Que ahí está comparado los dos proyectos y lo que modifica del actual código. Y con esto termino. Muchísimas gracias y disculpen la demora de los problemas técnicos. Gracias, Desi. Bueno, primero le damos la palabra a Virginia Cáceres. Ella es doctora en Derecho y actualmente secretaria general del CODICEN y miembro de la red de abogadas feministas también. Así que ahí te doy la palabra para hablar. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, creo que me escuchás. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Está buenísimo tener, siempre digo lo mismo, estas instancias en donde, desde el partido, podamos generar espacios de debate y de discusión con algo como puntapié inicial. En este caso son estos proyectos de ley. Pero creo que son sumamente necesarios estos espacios que nos generen un pienso desde nuestro partido, con una perspectiva nuestra, de cada una de las propuestas que entran al Parlamento. Así que felicito a las proselitarías, ambas, y celebro esta instancia. Bueno, tenemos solamente diez minutos, así que voy a tratar de ser lo más rápida y concisa posible. Y no quiero empezar a opinar o a meterme de lleno en los proyectos, sin antes decir que yo entiendo que es muy difícil cuando se tratan de este tipo de temáticas, sobre todo temáticas que afectan a las composiciones familiares, opinar sin estar cargado de subjetividades. Por lo general, las cuestiones que tienen que ver con la materia de familia, aún cuando se trata de cuestiones técnicas desde el punto de vista del derecho, vienen absolutamente cargadas de historias personales, de procesos propios, que obviamente hacen que se tiña de alguna manera, lo cual es entendible y atendible. Desde mi posición, lo que voy a tratar de hacer es ser lo más objetiva posible en los comentarios que haga, porque entiendo que este es un debate que es fundamental, esto es un tema que muchas veces los temas de familia pasan como segundo plano o son menospreciados desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el debate político, propiamente dicho, y yo creo que son los asuntos y son los temas que son fundamentales para la construcción de una sociedad que en definitiva trate de velar por la felicidad de todos aquellos que le integramos y que construye lo que tiene que ver con el futuro próspero de cualquier sociedad. Así que voy a tratar de ser lo más objetiva posible en mis opiniones, sabiendo que claramente la historia personal de cada uno de nosotros tiñe en subjetividad estas cuestiones. El preámbulo que hacía Decide con respecto a los proyectos creo que fue súper claro, pero yo quiero empezar haciendo hincapié en una cosa que no todos tienen formación en derecho y no todos tenemos por qué conocer nuestro ordenamiento jurídico. Me parece súper importante plantearnos desde qué punto partimos. Hoy el Código de la Niñez y de la Adolescencia que es lo que rige en materia de Niñez y de Adolescencia y en materia de familia es su artículo 34 establece la posibilidad de que la tenencia sea compartida. O sea que eso es lo primero que hay que decir. Hoy nuestro ordenamiento jurídico permite que hayan familias que decidan que la tenencia compartida es el régimen que quieren aplicar. De hecho hay un montón de familias en nuestro país que se manejan o que viven con un régimen de tenencia compartida. Y aún cuando en el caso de que los progenitores no logren ponerse de acuerdo nada imposibilita a que el juez que intervenga en esa causa termine entendiendo que lo mejor para ese niño o niña es la tenencia compartida. O sea que la tenencia compartida no solamente que se puede dar por acuerdo de parte sino que además lo puede disponer el propio juez de familia. Entonces si partimos desde esa base desde el punto de inicio es que se permite la tenencia compartida creo que la primer pregunta que nos debemos hacer es nuestro ordenamiento jurídico plantea una desigualdad en la ley que requiera por intermedio de otra tratar de digamos de perdón es que estaba leyendo el chat pensé que me estaba hablando a mí perdón plantea una desigualdad decía la ley plantea una desigualdad objetiva que tenga que regularse o acomodarse por otra ley desde mi punto de vista la respuesta es no porque nuestro ordenamiento jurídico permite el régimen de tenencia compartida por lo tanto no es necesaria una ley para tratar de mejorar o de modificar una situación porque tal desigualdad no existe eso quiere decir que en los hechos y en la construcción diaria de lo que tiene que ver con el acceso a la justicia no hayan situaciones de desigualdad no no quiere decir probablemente para cualquiera que ejerza la profesión no es raro enterarse de situaciones de cualquiera de ellas en el ámbito de los jugadores de familia que planteen por más que desde la ley hay o se plantea una situación de igualdad en los hechos terminan dándose situaciones de desigualdad ahora no es por intermedio o con la ley como mecanismo que uno tiene que tratar de modificar las desigualdades que se dan en el plano de lo administrativo o que responden a otras cuestiones como por ejemplo falta de presupuesto mayores técnicos en el poder judicial que puedan ser mucho más expeditivos con los informes técnicos que hay que hacer y demás por lo tanto a mí me parece fundamental partir de esta base que nosotros podemos disponer la tenencia compartida ¿qué es el régimen de tenencia compartida? es la segunda pregunta que uno se debe hacer el régimen de tenencia tener la tenencia compartida le da a quien la tiene o la tenencia exclusiva le da al progenitor que la tiene algún poder especial o particular o algún derecho especial sobre sobre su progenitor la respuesta también es no porque nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos un mecanismo que se llama en realidad la patria potestad que es el procedimiento o es el instituto por el cual se le dan se le confieren los derechos y las obligaciones a los progenitores en realidad la tenencia lo que implica es la posibilidad inmediata de tomar decisiones en lo cotidiano o en lo inmediato que refieran a eso a cuestiones cotidianas y también es apto conocido que en los últimos tiempos la tenencia también es un instituto que ha pasado en la práctica cotidiana casi como testimonial y sobre todo es muy utilizado para acceder a asignaciones familiares porque es un requisito que solicita el BPS para poder pagar la asignación familiar en los casos que corresponda entonces se le exige al progenitor que tenga que presente la tenencia exclusiva judicial para poder acceder al pago de la asignación familiar o sea que en realidad en lo cotidiano y en los hechos no modifica absolutamente nada porque por más que uno de los progenitores tenga la tenencia exclusiva los derechos y las obligaciones que le otorga la patria potestad no son modificados por esa tenencia así que por lo tanto ese progenitor puede seguir decidiendo o compartiendo las decisiones con el otro progenitor en todo lo que tenga que ver con los aspectos de la vida de ese niño o de esa niña hay un concepto que todo el tiempo se plantea desde ambos proyectos que tiene que ver con la corresponsabilidad en la crianza que es un concepto que desde el punto de vista jurídico en nuestro ordenamiento no existe se está planteando ahora y que desde los proyectos se intenta por la forma en como se plantean los proyectos serían conceptos nuevos para nuestro ordenamiento jurídico sin embargo no se da una descripción o no se le da contenido a lo que tiene que ver qué significa la corresponsabilidad desde el punto de vista jurídico todo el tiempo los proyectos sobre todo uno de ellos establece esto de que habla hasta como en forma simultánea de la tenencia o de la corresponsabilidad como conceptos distintos pero sin darle un marco de definición a lo que tiene que ver con la corresponsabilidad y una pregunta que surge es la corresponsabilidad entendida como la podemos entender cualquiera de nosotros que tiene que ver con compartir o tener iguales obligaciones para la toma de decisiones con respecto a la vida de nuestros hijos ¿nace con la separación? ¿o nace desde el momento que traemos un niño o una niña al mundo? porque desde la lectura de estos proyectos parecería ser que la corresponsabilidad de la crianza es un concepto que nace a partir del momento de la separación y si realmente lo que no queremos es mediante estos proyectos penalizar la maternidad pues entonces deberíamos estar hablando que la corresponsabilidad de la crianza nace en el momento en que dos personas deciden traer un niño o una niña al mundo y no a partir de que se separan por lo tanto desde el punto de vista también jurídico entiendo que incluir conceptos que son nuevos para nuestro ordenamiento que no le dan sin una definición técnica y que además son conceptos que que son erróneos desde su concepción por lo menos así lo entiendo yo confunden y además van a dificultar muchísimo lo que va a ser la aplicación en el caso de que estos proyectos pudieran aprobarse lo que va a ser la aplicación de los mismos en el ámbito del Poder Judicial Te quedo un minuto te digo ¿Cómo? Te quedo un minuto de los diez minutos Perfecto Bueno, entonces como para cerrar simplemente decir sé que mis compañeras de panel van a profundizar en esos temas pero sí no quiero dejar pasar que no es menor y no es una cosa que se pueda dejar pasar desapercibida el tema de los dos proyectos en ambos casos establece que la denuncia presentada contra uno de los progenitores no va a interrumpir ni el régimen de tendencia compartida ni el régimen de visitas que ya está establecido esas dos cuestiones son sumamente importantes en el caso de que se aprueben de esa manera van a tener un impacto no solamente en la vida de los niños y las niñas sino que además va a tener un impacto en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico porque ya tenemos otras normas que establecen situaciones a la inversa por lo tanto sería regresivo de derechos que ya existen estamos hablando de los derechos de niñas niños y adolescentes no derechos de otros grupos y creo que es fundamental entender que partir de la base si nosotros partimos de la base que los niños y las niñas mienten y que cuando se hacen denuncias por situaciones de vulneración de derechos estamos partiendo de que es una mentira entonces estamos realmente estamos poniendo nuevamente a nuestros niños en una situación de vulneración por parte del Estado que realmente es regresiva de muchísimos derechos y creo que nos va a poner además en una posición internacional que el Uruguay no es la que ha tenido históricamente lo que tiene que ver con los convenios internacionales muchas gracias bueno le vamos a dar la palabra a Marila de Marco que también es abogada con un postgrado en violencia intrafamiliar y bueno fue diputada suplente donde ha presentado proyectos relacionados con temas de infancia y de violencia de género perdón que no podía abrir el micrófono bueno yo tengo una una presentación voy a ver si la puedo compartir con ustedes porque soy un poco torpe para eso uy no sé dónde fui a parar no puedo compartir no puedo porque no estoy habilitada bueno no importa perdón Mariela si no puedo lo tiene que dar pedra desde el partido no importa yo en todo caso se los paso después yo decidí yo decidí para no repetirnos en los temas enfocar mi intervención en la cuestión de si estos proyectos de ley afectan o contemplan o por el contrario no contemplan el interés superior del niño tal como está establecido en la convención de los derechos del niño que como ustedes sabrán o si no saben se los cuento es un 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 principio y además una regla de funcionamiento establecida en esa convención que se aprobó que está ratificada por Uruguay este desde el año 90 pero para ver eso primero quería hacer un breve análisis de los proyectos este para no repetir simplemente destacar que como decía decían decir y Virginia estos proyectos en sus exposiciones de motivos no mencionan mayormente el interés superior del niño sino que más bien se se detienen o enfatizan cuestiones que tienen que ver con los adultos así el el proyecto de Cabildo Abierto dice expresamente que su proyecto tiene la finalidad de atender la situación planteada cuando con los padres afectados en su rol al ser excluidos de la crianza de sus hijos y el proyecto y el proyecto de algunos senadores del partido nacional dice que se pretende un reparto equitativo de la responsabilidad por el cuidado de los hijos eliminar la penalización de la maternidad se detiene mucho en esa cuestión de la penalización de la maternidad y menciona como medio lateralmente el derecho de los niños a la vida familiar y al contacto insustituible con ambos padres además de lo que recién decía Vicky sobre que la denuncia presentada contra uno de los padres no suspende el régimen de tenencia alternada hasta que no exista sentencia firme lo cual tengo que aclarar que se refiere me parece a mí claramente a procesos penales y no contempla los procesos cautelares que rara vez terminan en una sentencia más bien sino que se adoptan medidas cautelares por supuesto son interlocutorias pero no son de sentencias definitivas y el proyecto del partido nacional dice además que en caso de decretarse la aplicación de medidas cautelares igual se respetará el derecho del denunciado a las visitas bueno volviendo a la convención de los derechos del niño que se aprobó el 20 de noviembre del 89 y como les decía Uruguay ratificó en el 90 o sea bien temprano el cambio más profundo que introdujo la convención fue considerar pasar a considerar a los niños como sujetos de derecho y no como objeto de tutela como era hasta ese momento entonces al ser considerados sujetos de derecho se establece que pasarán a ejercer sus derechos según su grado su edad su grado de madurez en base a tres principios la autonomía progresiva o sea que cuanto más grande es el niño más le respetaremos o atenderemos su derecho a formarse una opinión sobre las cosas que le atañen su interés superior y el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta o sea no solamente se trata de oírlo sino que su opinión sea tenida en cuenta para el Comité de los Derechos del Niño que es el que vigila la aplicación de esta convención a nivel internacional el tema del interés de los derechos del niño del interés superior del niño perdón le ha prestado especial atención al punto que hay una observación general específica sobre este tema la número 14 que para quien quiera profundizar aconsejo su lectura está en internet porque es súper interesante en esa observación general se empieza diciendo que el interés superior del niño es a la vez un derecho del niño un principio de acción y una norma de procedimiento el objetivo del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo esto lo estoy leyendo textual de todos los derechos reconocidos por la convención y el desarrollo holístico del niño que quiere decir que es un derecho sustantivo el interés superior del niño y bueno quiere decir que se trata de ese interés superior tiene que ser una consideración primordial que se evalúe y se tenga en cuenta al sopesar al en fin considerar distintos intereses para tomar una decisión concreta que afecte a los niños y que ese derecho se va a poner en práctica y que va a ser el prioritario el primordial por sobre todo los demás intereses que estén en juego ese derecho sustantivo además se ejerce para los niños y niñas en general y adolescentes o para un grupo por ejemplo que se yo los niños migrantes o los niños en situación de pobreza y también para cada niño concreto esto es una cosa bien importante que UNICEF destaca cuando va a la comisión del senado que este proyecto estos proyectos en la medida que establecen soluciones genéricas se llevan por delante el derecho de cada niño concreto a que su situación concreta sea considerada en los tribunales bueno además el interés superior del niño es un principio jurídico interpretativo fundamental esto para los que vienen del palo del derecho es bastante sencillo cuando una norma jurídica admite más de una interpretación tenemos que elegir la que mejor favorece el interés superior del niño o de los niños y niñas finalmente el interés superior del niño como norma de procedimiento significa que cada vez que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto o a un grupo o a un grupo de niños el proceso de adopción de las decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones positivas o negativas de la decisión hacia esos niños y la justificación de la decisión debe dejar patente dice el comité que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho que es justamente el aspecto que falta en estos proyectos es decir si bien en algún momento mencionan el interés superior del niño no explican ninguno de los dos de qué manera las soluciones de reforma legislativa que proponen mejoran o este o respetan el interés superior de los niños y niñas y adolescentes que puedan ser afectados Mariela perdón te interrumpo te queda un minuto bueno entonces lo importante es que el comité también ha considerado la cuestión de el contacto de los niños y niñas con su familia de origen ese contacto es de principio o sea que en principio es la solución que debe primar lo mismo recoge el código de la niña es uruguayo pero en el caso del comité lo dice expresamente ese contacto se realizará siempre y cuando sea bueno para los chiquilines y lo dice expresamente si hay situaciones de violencia abuso sexual explotación sexual abandono y otra serie de cosas que menciona la autoridad que en el caso uruguayo serían los jueces podrán privar separar ese niño de su familia que es lo que estos proyectos no hacen porque establecen una solución genérica inclusive anteponen o postergan la protección de los niños a que el proceso penal se termine en todas sus instancias como dice el proyecto hacia ahí en Bianchi Abreu entonces a juicio mío estos proyectos no contemplan el interés superior del niño y déjenme que se los diga ya saliendo un poquito de lo jurídico la impresión que a mí me da es que los proyectos establecen soluciones o sea consideran los conflictos por tenencia o visitas como un conflicto entre adultos donde los niños aparecen totalmente desdibujados por no decir que no aparecen y solo son considerados muy lateralmente como objeto de esa disputa y no como digamos como portadores del interés superior o del derecho más importante a considerar y por acá quedo muchas gracias gracias Mariela le vamos a dar la palabra a Valguiria que ella es también doctora en Derechos y Ciencias Sociales y bueno te doy la palabra muchas gracias y un gusto estar con ustedes y encontrarme acá con ustedes un poco como como dijeron mis antecesoras yo comparto mucho de lo que ellas dicen sobre todo la explicación muy muy sencilla que dio Vicky de estos proyectos pero yo hago una cuestión en esto que es la siguiente yo no me baso ni miro la exposición de motivos porque creo que lo que queda es lo que se vote la ley que es lo que se va a aplicar entonces yo un poco voy a lo procesal yo entiendo que esta es una muy buena oportunidad y es una buena oportunidad si nuestros legisladores pueden ponerle cabeza en lo procesal olvidarse un poco de el tema de 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 las posiciones de motivos y de de otras cuestiones y decir bueno queremos el interés superior del menor queremos actualizar el código del niño porque es necesario vi que hablaba del tema de la ratificación de tenencia que acá lo ponen como un voluntario y le dan un plazo de 90 días pero esa ratificación de tenencia a los jueces porque está como se aplica la ley también los jueces si se presentan a la madre o está desesperada por una asignación familiar lo que hacen es darle traslado a la otra parte y esperan que se le pase el plazo de 30 días a la otra parte para después fijar una audiencia a veces no se presentan entonces lo que hacen es dificultar nosotros tenemos que tener plazos concretos a mí por ejemplo esto de que haya un plazo que sea de 10 días para la visita me parece fantástico y las situaciones de violencia se da como dice la palabra en su situación que es un planteo diferente con un procedimiento procesal diferente que está también planteado en el código del niño y eso no se deroga si hay una situación de violencia el juez llama hace una audiencia y ahí hay todo un tema de prueba y se llama a los peritos y también se le designa un defensor al menor yo creo que es importante decirlo yo creo que tendríamos que ver cuál es la oportunidad que nosotros tenemos para poder incidir en hacer algo que beneficie a los menores y beneficie a la familia porque la familia es ese entorno que tiene el menor que es muy importante fortalecer también entonces yo creo que es necesaria una reforma así yo creo que no nos deberíamos quedar con el código de la niñez y la adolescencia del año 2004 con las características que tenemos hoy y creo que tendríamos que plantear primer punto hay que convertir los viejos juzgados penales que tienen pocas causas en juzgados de familia porque entonces nosotros modificamos leyes pero después no tenemos los operadores jurídicos no tenemos jueces que tengan la paciencia necesaria para considerar estos temas eso es lo que pasa a Cáncero Largo el juez que entiende en familia entiende en laboral entiende en comercial entiende en civil y lo que decía Vicky que queremos mejorar los niños queremos mejorar la familia queremos mejorar al ciudadano en sí porque el ciudadano se se forma en la familia sin embargo los juzgados de familia son de quinta cuarta categoría entonces vamos a crear como se prometió y como está en el compromiso que se firmó que es el compromiso por las mujeres que íbamos a poner un juzgado de familia en cada departamento porque si no hay una justicia capitalina metropolitana y otra justicia para el interior y yo ejerzo en el interior por eso lo reclamo acá no hay juzgado de familia por lo tanto tenemos una debilidad muy importante en el interior que es esa eso es un punto otro punto me parece fantástico que las visitas se definan con 10 días y 10 días y se cambia ese procedimiento porque las visitas se tienen que decidir de forma rápida por más que digan que se trata de un juicio extraordinario todos sabemos que el juicio extraordinario tiene un traslado de 30 días después viene el tema de la prueba jamás o muy pocas veces se resuelve en una audiencia única entonces vamos a no hacernos trampas al solitario vamos a tratar de ver si estos procedimientos como están planteados contemplan el derecho superior del menor lo contemplan o a veces lo postergan todas aquellas cuestiones en las cuales hay un planteo de violencia al menos acá en la jurisdicción donde yo ejerzo se tramitan por el tema de su situación y si es su situación no es ninguno de estos procedimientos que están acá ahora evidentemente tendrían que aclarar ahí cuando se dice que no se van a si hay una denuncia no aclaran de que no se va a suspender las visitas en el caso de que sea su situación si suspenden las visitas porque no es cualquier denuncia la que puede suspender las visitas hay una sobrecarga de denuncias que algunas tienen fundamento y otras no creo que nosotros no tenemos que legislar con la excepción sino con lo corriente y lo corriente es que en la mayoría de los casos hay acuerdo que es lo que decía Vicky está el principio es el acuerdo entre los padres cuando no hay acuerdo es cuando entra a tallar la justicia y a mí me parece bueno el instituto del defensor para el menor porque el defensor habla con el menor por supuesto que hay que ver la edad que tiene el menor pero es muy importante a veces que el niño se exprese y es una obligación nuestra escucharlo la figura del defensor es muy importante porque es un tercero ajeno a esa discusión que se ha planteado en el proceso yo creo que acá hay institutos que complementan y afirman derechos como puede ser la del defensor entonces no es todo malo aquí creo que la exposición de motivos y cómo se ha planteado esto es lo que hace que a uno le haga ruido sobre todo por la formación que nosotros tenemos pero acá en estas normas también se plantean medidas cautelares y creo que los jueces han seguido y han cuando son fundamentadas dictado decretos muy importantes son las medidas cautelares porque nosotros no podemos tapar el soco en las manos ya hay jurisprudencia la doctrina está dividida en este tema y nosotros no podemos si una cosa que no podemos es dejar a criterio del tribunal que entonces tenemos que establecer por eso a mí me decía le decía a mí me gustaría hablar de lo procesal tenemos que establecer las reglas claras de cómo vamos a defender ese interés superior del menor porque a veces sobrecargan los juzgados que tienen todas las materias o porque procesalmente hay discusiones de doctrina esos derechos no están protegidos entonces a mí me interesa yo había hecho un planteo de todos los artículos pero me parece que el artículo que habla de las visitas es muy importante yo creo que nosotros tendríamos que establecer un procedimiento de esa naturaleza para que sea un proceso dinámico con plazos cortos y que se resuelvan no podemos estar un año dos años en un proceso de visitas porque ahí sí los hijos pierden la conexión familiar entonces yo creo que el abreviar los plazos y el decir que el juez tiene un plazo determinado para resolver es importantísimo si nosotros como país logramos abreviar los plazos en el derecho laboral si logramos decirle al juez que tiene un plazo determinado para una sentencia no lo podemos hacer en derecho de familia no lo podemos hacer para proteger el interés superior del menor yo creo que sí y es ahí a ese corazón donde nosotros le tenemos que poner pienso cómo vamos a proteger a los menores en su ámbito familiar si no logramos darle un esqueleto procesal que sea dinámico que las que las causas se lleven en forma dinámica y no judicialicemos los conflictos familiares porque nosotros siempre en la dinámica de la vida vamos a tener conflictos la familia va a tener conflictos lo que sí tienen que ser esos conflictos de resolución rápida por eso yo de estos proyectos rescato la abreviación la abreviación del proceso de visitas que me parece muy bueno rescato la presencia del defensor para oír al menor para ser un tercero que ingrese en ese proceso para tener su defensa del menor y su mirada rescato también que nosotros podemos solicitarle el poder ejecutivo porque es en materia tributaria que exonere tributariamente porque está solo exonerada la pensión alimenticia la tenencia las visitas no los padres van a hacer ese planteo y tienen que tributar creo que eso es importante saberlo y otra cosa que me parece perdón te queda un minuto otra cosa que me parece muy importante muy importante es que estos defensores de oficio ya está al menos en el interior funciona así hay una lista y el tribunal los nombra de la lista e intervienen y contestan en el plazo yo creo que el el proceso si es claro va a defender el derecho del menor yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que nosotros podamos este incidir y no quedarnos con lo que dice el código de la niñez y la adolescencia que es muy bueno que fue muy bueno para su época para el 2004 pero que ha corrido mucha agua bajo el puente y nosotros necesitamos mayores defensas creo que que es muy importante también la regulación de las medidas cautelares y de su tiempo creo que el establecer plazos tanto para el juez para decidir como para el procedimiento así es fundamental lo peor que hay es que tú presentes una demanda de esa demanda se le dé traslado se fija una audiencia después se suspende esa audiencia después te presentan otra cosa no no puede haber una dialéctica cuando hay un derecho de un menor vulnerado el proceso tiene que ser claro y tiene que ser corto y el juez tiene que tener la exigencia de decidir prontamente en una sentencia bueno Valguirio muchas gracias tenía otras cosas que después si se plantean las iré contestando pero yo estoy de acuerdo en que tomemos esto como una oportunidad para afianzar los derechos de los niños que en este momento están siendo vulnerados porque el proceso sí es muy laxo y también depende de la posición que tenga el juez el tribunal e inclusive la suprema corte de justicia como lo ha tenido últimamente y ya les digo en su situación acá se nombra un defensor yo tengo una sentencia de ahora de mayo en la cual se le había sacado a la madre la tenencia de sus hijas intervino la defensora la defensora solicitó un incidente de nulidad y se hizo un incidente y revocó totalmente anuló el decreto anterior es decir que cuando cuando funciona el procedimiento los derechos son protegidos el tema es que no puede haber dudas en el procedimiento muchas gracias bueno ahora vamos a abrir para que el resto pueda intervenir la idea es que cada uno tenga una intervención como mucho de tres minutos sobre si quieren brindar una opinión o hacerle alguna pregunta a nuestras exponentes si les parece pueden ir levantando la mano y les vamos dando la palabra no sé si alguien quiere ir empezando y planteando alguna pregunta Carla Moretti tiene la palabra ahí ¿cómo están todos? yo comparto la opinión de Gualquiria que mayoritariamente el problema que tenemos y también en cierta forma hay varias cosas que se tocan con los puntos de vista de todas sin perjuicio que parecen divergentes hay muchas cosas que están bien en nuestras leyes pero se aplican muy mal yo soy abogada no ejerzo hasta hace poco no ejercía particular que tenía exclusividad y trabajaba en un área que tiene nada que ver con el derecho de familia pero sí soy una persona con vida y sí conozco los problemas que tienen las personas en el derecho de familia el problema es lo que dice Gualquiria es que la gente chicanea mucho y un procedimiento que estaba armado pensado para funcionar de una manera funciona de una manera divergente que no asegura la efectividad de los derechos de nadie mucho menos de los niños ese es el problema real ahora también tenemos un problema político nosotros claramente encontramos dificultades en estos proyectos encontramos que no tutelan de la manera que nosotros consideramos suficientes los derechos de los menores pero podemos hacer dos cosas decir bueno nos oponemos y no hacemos nada y en esto concuerdo con Gualquiria decimos bueno nosotros tenemos algunos puntos de vista que son distintos y hacemos nuestro aporte y pensamos bueno no estamos de acuerdo que cuando hayas medidas cautelares esto quede como si no pasara nada pero también seamos conscientes porque lo sabemos que muchas veces las medidas cautelares son fundadas y son casos estamos ante casos reales de abusos y estamos ante casos donde no necesariamente hay que proteger al menor pero también todos conocemos casos en que son chicanas entonces a ver quiero ser clara en mi punto de ninguna manera podemos desproteger al menor que es la parte débil en este asunto pero tampoco podemos estar juzgando y vulnerando el principio de inocencia a alguien que lo acusan sin nada y que de pronto pierde el vínculo con su hijo por un tiempo que por los plazos en que se maneja la justicia puede significar la ruptura del vínculo con ese chiquilín porque capaz que no lo ve nunca más y esto puede pasarle al padre que es lo que mayoritariamente pasa pero también puede pasarle a la madre tampoco nos pongamos dogmáticos pasa para los dos lados porque así como acusan al padre de ser golpeador o abusador sexual pueden acusar a la madre de cualquier cosa y en los hechos termina ganando el que tenga más fuerza más dinero más influencias o más poder hasta político sobre todo en las ciudades más pequeñas entonces yo no quiero que se me vaya el tiempo concuerdo con Valquiria en que es nuestra oportunidad de decir dónde están las habilidades que vemos negociar modificar el proyecto a mí el proyecto por lo que pude ver ahora en los slides que pasó el proyecto de partida nacional no me parece tan espantoso creo que sí que es necesario hacer los ajustes como dijo Virginia hay conceptos jurídicos indeterminados que no es una novedad en el derecho pero tampoco son buenos quizás había que definir que se entiende por como es que dicen con responsabilidad en la crianza estoy de acuerdo que eso es algo que existe de momento que el niño viene al mundo al menos desde ese momento Carla perdón te pido si podés estoy cerrando estoy cerrando bueno quizás con esos ajustes diciendo lo que es la responsabilidad de la crianza decidiendo de cuándo existe de que eso no se pierde de que eso sigue siendo efectivo de la separación estableciendo qué pasa con las líneas cautelares insistiendo en el tema de los recursos para los jugados pero siendo claro que esto no es solamente un problema de recursos también es un problema como después lo va a gestionar el Poder Judicial porque ya hemos dado recursos a los jugados y el Poder Judicial después nos los pone esto no solamente es un problema jurídico también es un problema político y es un problema operativo del Estado tiene como muchos aspectos bueno en todo eso creo que nosotros no podemos dejar de opinar y tampoco podemos dejar no podemos decir bueno no nos gusta y nos quedamos en esa posición negativa porque si no no somos un partido pasamos a un simple partido opositor negativo y no somos un partido que construya y avanzar al país que fue lo que hicimos históricamente nada más muchas gracias Carla tiene la palabra Margarita que está sin video a ver ahí bueno estoy no lo que quería expresar un poco algunas este preocupaciones no porque tenemos unos cuantos años de experiencia en derecho de familia desde el año 1982 que empezamos a ejercer el derecho siempre mientras trabajamos trabajamos en esa área y otras también pero en esa siempre y y consideramos que los casos de derecho de familia requieren siempre una solución este particular a cada caso eso como principio no se puede legislar al barrer y sobre todo cuando hay particularidades y cuando las particularidades son denuncias con más razón este y y hay una cosa que veo que estos proyectos quieren de alguna manera este y acá también quiero poner un argumento político este dejar sin sin fuerza y invalidar toda una legislación que se aprobó curiosamente siempre en gobiernos del partido colorado que que es una legislación que ya desde la primera ley que creó el delito de violencia doméstica en el año 1995 posteriormente las leyes 17.514 y la 17.815 establecieron que que los todos estos delitos contra las las personas son de orden público desde ya desde el año 1995 que 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 queremos decir con esto de que es de orden público que que los problemas que suceden dentro de las familias salen de ese ámbito milenario que que donde el derecho no entraba o sea lo que pasaba dentro de una familia por una cuestión cultural ancestral era era cosa reservada y no era de orden público con esta legislación ballista lo que se asegura son los derechos humanos de las de todas las personas a tener una vida libre de violencias a todas las personas a las mujeres a los hombres y a los niños y a los y a los ancianos inclusive la última ley esa 17.815 establece la protección de de los discapacitados también a tener una vida libre de violencia entonces creo que esas normas tienen una importancia fundamental implicaron un cambio en la institucionalidad jurídica respecto a las relaciones de familia y a la vida de las familias absolutamente estructural en el derecho uruguayo y que ahora porque porque el poder judicial no tiene recursos para procesar rápidamente todas las denuncias porque no tiene recursos ni económicos ni humanos capacitados para resolver las graves denuncias que recibe la justicia no podemos avalar proyectos que sencillamente dejan de lado estas normas tan importantes para la protección de los derechos humanos de todas las víctimas de los supuestos abusos además creo discrepo con lo que manifestaron algunas compañeras y amigas como diciendo que hay gente que chicanea y todo eso bueno las denuncias falsas ya están comprobadas de que son en un mínimo porcentaje por lo tanto considero que es un tema muy serio y no yo no aprobaría estos proyectos porque me parecen innecesarios la corresponsabilidad en la crianza ya existe desde la ley de derechos civiles de la mujer establecido en el artículo 10 y 11 y luego corroborado por el código si podés ser un poquito más breve gracias ya dije lo que tenía que decir así que no tomo más tiempo muchas gracias gracias valquire creo que quiero agregar algo sobre lo que dice margarita a ver qué bueno escuchará qué bueno escuchará margarita que nos recuerda estos muy buenos principios de leyes que nosotros conformamos y armamos muy bien en la época de 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 vigencia de nuestros gobiernos del partido colorado pero que después algunos fueron modificándose por distintas leyes pero lo que yo quería decir es que en la aplicación de los temas en los cuales hay abuso violencia y todas estas cuestiones que sean con referencia a infringir y menospreciar el derecho del menor se tramitan por su situación que es otro artículo del código de la niñez de la adolescencia que no se modifican por estas modificaciones del artículo 34 35 y 36 del código de la niñez de la adolescencia son otras situaciones y eso se mantiene vigente se llama así se lo caratula así se dice su situación y tiene otro otro sistema y otras normas inclusive para recurrir y contradictorios que no es lo que trata estas estas normas que estamos hoy explicando acá gracias Valquiria tiene la palabra la senadora Carmen Sanguinetti bien bueno muchísimas gracias primero que nada gracias a las organizadoras de este panel y gracias a las panelistas por compartir todo su saber y su experiencia yo siempre digo los legisladores tenemos que tomar posiciones en física cuántica y muchas veces no hicimos física uno y dos acá estamos hablando de una cuestión súper específica de derecho de familia nosotros llevamos con varios de los legisladores varias semanas estudiando este tema y quería comentar dos cosas primero a mí la sensación que me da es que acá nos está faltando la foto del problema o sea si hubiera un problema o sea en definitiva parecieran haber una situación a mejorar pero no tenemos la claridad de bueno a ver si existieran denuncias falsas cuántas son esas denuncias falsas o sea realmente hay un volumen significativo yo el dato que encontré fue un dato de España que es el 0,01% de denuncias falsas bueno no pareciera que tendremos ese dato acá o sea a mí la sensación que me da es que nos está faltando la foto de las debilidades en el proceso de hoy para empezar cuantificada un estudio como de tantas otras cuestiones que sí tenemos un estudio y sumado a eso la otra observación que quisiera hacer es bueno destapamos una olla y vimos que pareciera haber aspectos de mejora nosotros hoy nos inclinamos pareciera ser que no sería la vía de la modificación legislativa la forma más eficiente o más efectiva de mejorar lo que hoy tenemos bueno pero hay algo que se puede hacer habría como partido colorado y en definitiva dejarles esa invitación no habrá alguna cuestión que se pueda proponer que se pueda buscar como mejora lo que hoy tenemos esa es la la pregunta que yo quería dejar planteada porque me parece que de vuelta como partido propositivo que en definitiva busca mejorar la calidad de vida de los que están en mayor situación de vulnerabilidad en este caso son los niños ver si no a todas ustedes o a tantas de ustedes que son expertos en esta temática tirarles ese o plantearles ese desafío muchas gracias muchas gracias por intervención valquiria querés decir algo y que mariela dio en el clavo mariela fue fantástica en nombrar el artículo 117 del cna que no se modifica mariela tiene tenía el artículo presente es cuando yo digo que cuando hay violencia hay situaciones que no son las normales se aplica el 117 que no se modifica estuvo brillante mariela con su intervención pasa que se la leí gracias tiene la palabra Fabián Saule hola buenas noches que tal un gusto poder compartir esta instancia de intercambio entre varios actores entre los procesos legales familiares y toda esta experiencia que creo que es bueno que tengamos varios puntos de vista para poder llegar a un buen puerto el cual por ahí hacía mención Carmen Sanguinetti sobre las estadísticas de las denuncias falsas actualmente el poder judicial no lleva de Uruguay hablando en Uruguay no lleva contabilizado ahí en el chat dejé la respuesta por el poder judicial el cual no tiene números y bueno que eso queda un poco al libre criterio personal de que se entienda si una denuncia puede ser verdad o no el cual no está bueno porque se pueden estar vulnerando tantos derechos de un papá una mamá un abuelo una persona que sea víctima que por ahí o sea no cae en un agujero que no no tiene salida y luego también por otra parte un poco en los proyectos creo que en mi interpretación faltan algunos aportes pero van bastante bien rumbiados hemos tenido varios intercambios con Carmen con Carmen hacia ahí también con la gente de Cabildo Abierto el cual creemos que uno hace un foco más bien a a la parte de de los peritos a los abogados defensores el cual le da una formación más psicológica el cual puede tener herramientas para poder deducir cuál es la situación de ese niño y qué es lo que está viviendo luego también o sea en el caso de del proyecto de corresponsabilidad también tenemos un enfoque a a la parte de que se trata de desequilibrar un poco hacer más partícipe al hombre que bueno hay un digamos que una diferencia el cual creo que acabo mucho énfasis con el feminismo de un patriarcado que el cual el hombre no está muy bien visto y que parte de los hombres nos queremos hacer cargo de estar partícipe en la crianza de nuestros niños y bueno hay partes que no que eso por ahí creo que cada uno sabrá también como hay mamás y bueno papás que no deciden estar presente en la vida de sus niños pero también se trata de generar una instancia de oportunidad para los papás que queremos estar presentes y no como dice Walquidia que se pase un proceso judicial de dos años tres años y también hayan o sea muchas digamos denuncias falsas que no se contabilizan que por ahí eso también se tocó perdón te pido si puedes ser breve muchas gracias si si ya ya termino por ahí y bueno dejo la organización de padres madres y familias unidas el cual es familiasunidas.net el cual tenemos varios casi 50.000 integrantes tenemos la página de facebook y bueno hay muchas respuestas de poder judicial y información que se ha recopilado durante este tiempo así que por acá termino muchas gracias gracias Fabián Marila tiene la mano levantada no sé si es sobre lo que dice Fabián o no acá perfecto Gonzalo Arias tiene la palabra entonces buenas noches gracias Diana quería felicitarlas brevemente por por esta iniciativa realmente me gustó mucho el nivel que tuvo de los expositores yo vengo del palo de la filosofía no de los jurídicos así que no voy a hablar de lo procesal que supongo que ahí tendrán que ver y es donde están haciendo foco muchos en el tema de los cuidados en cuanto a los abusos de los padres y las denuncias pero sí quería hacer algo un poco autorreferencial tal vez en cuanto a lo que es el artículo uno del proyecto de Cabildo Abierto que es la aspiración del tiempo igualitario entre los padres y digo autorreferencial porque vengo de una familia de padres divorciados ya que yo viví eso entonces quiero instarlos y decirles que me parece que no es lo más aconsejable para los niños la vida nómade entre un padre y el otro el niño necesita una cierta estabilidad y la estabilidad tiene que estar también dada por el lugar de residencia el lugar donde vive el lugar donde tiene sus afectos sus cosas hasta sus juegos entonces no me parece para nada atendible la posibilidad de la tenencia compartida en el sentido de la igualdad de tiempos entre los padres no es lógico y no me parece sano para los niños la parte ya digo específicamente procesal no me voy a meter porque no es mi área así que se lo dejo a ustedes con el debido cuidado de no darle nunca un niño a alguien que haya de repente abusado de sus propios derechos o los de los derechos de su otro progenitor muchas gracias Eliana y deciré por organizar este evento Gracias Gonzalo le doy la palabra a Horacio Viana no sé qué pasa que no como que no tiene activado el audio bueno ¿era yo? ahí sí bueno disculpas disculpa prende la cámara ahí estoy no bueno bueno muchas gracias en mi priori participación acá pero la verdad que no puedo quedarme callado así que voy a hacer algunos comentarios no a mí lo que más me sorprendió si uno lee los proyectos de ley y ahí voy es que uno uno se pone por la mujer otro por el hombre pero dicen lo mismo ¿entendés? o sea son dos proyectos que son lo mismo para los padres ¿no? porque digo se habrá vestido del Partido Nacional de mujer pero es lo mismo desde la calle POU de 2016 digo con la penalización de la maternidad y todo o sea los dos proyectos quieren lo mismo a los padres las organizaciones estas de padres activistas detrás ¿no? entonces a mí me genera cierto respaldo obviamente hay un problema ahí ¿no? estoy hablando a título personal pero obviamente hay un problema ahí pero no me parece no sé si es la mejor manera de abordarlo yo creo que los jueces de familia ante situaciones de violencia son los más capacitados para abordar los temas ¿no? no el juez penal que probar violencia doméstica en un juzgado penal es complicado entonces acá estamos en dos proyectos que no sé si los exponentes están de acuerdo que son proyectos generados por los padres no por las mujeres ¿no? esto no tiene nada que ver con las mujeres o es mi punto de vista ¿no? y lo que yo iría sería al proyecto de amarilla que presentó en el 2016 que era agregar tres líneas al al código de la niñez algo más sencillo que lo avaló Luz Calvo no sé no sé disculpen es una capaz que una pregunta para para las las expositoras pero es mi visión de todo este tema y no soy experto en familia soy experto en tributación aclaro gracias Horacio no sé si alguna de las exponentes quiere responder sobre algo o seguimos Valquiria te pido que sea vuelvo a reiterar la observación que hizo Mariela de Marco al nombrar el artículo 117 del CNA todas las situaciones que sean de violencia o en la cual esté en peligro el menor se tramitan se tramitan por el 117 del CNA que está vigente y contenúa vigente y no tiene nada que ver con estas modificaciones de estos artículos era una aclaración porque veo que es reiterativo el tema de los derechos vulnerados de la violencia y el trámite ese sigue vigente sigue vigente y es un juez de familia o civil el que lo va a dilucidar Mariela creo que quiere aportar algo sobre esto estaba haciendo señal Sí, sí no, solo decir que no estos proyectos justamente lo que tienen de problemático además de lo que planteaba Horacio que me parece que fue lo que yo traté de contemplar que estos proyectos son desde los adultos para resolver un problema de adultos y los niños se los llevando por delante es que justamente si se aprueban estos proyectos así como vienen este no va a haber más cautela porque se prioriza la tenencia compartida o en su caso las visitas por sobre la cautela y eso va contra una cosa que yo no mencioné pero que es el principio precautorio o de cautela que rige en cualquier país civilizado en materia de protección de las personas también rige en materia ambiental fíjense que interesante pero es el principio quiere decir esto ante una situación que parece de riesgo primero protejo a la persona que está en riesgo o que parece estar en riesgo y después me daré el tiempo para resolver lo demás y este proyecto hace al revés si en 90 días no está la pericia reinstalo las visitas y si hay una denuncia por ejemplo de abuso sexual igual seguirá habiendo tenencia compartida hasta que el juicio termine en todas sus instancias entonces eso es sumamente grave y el artículo 117 se lo llevaron puesto ya gracias gracias Mariela tiene la palabra Lorena de León buenas noches espero que se escuche bien porque bueno estoy en mi casa y hay otros dispositivos a veces funcionando bueno felicitar a las compañeras y colegas por sus exposiciones que estuvieron fantásticas saludar a Horacio que nos vemos en distintos ámbitos y por distintas razones me parece que respecto a este tema quería hacer un apunte no comparto que tengamos que esquivar el bulto y no atender a las exposiciones de motivos las exposiciones de motivos son importantes sobre todo para quienes les toque desde el punto de vista político son importantes son una definición y muchas veces se tienen en cuenta en la aplicación de la norma comparezco en este lugar en doble calidad además de ser abogada y ejercer en materia de familia ya muchos más años de los que quisiera contar desde la asociación civil Adela Reta estamos colaborando en el municipio con un consultorio jurídico gratuito desde el cual hacemos asistencia a determinadas familias de contexto vulnerable y bueno no tenemos un informe ni una estadística porque no nos da mucho el tiempo para relevarlo pero lo vamos a hacer con otra colega que trabaja conmigo y ahí sí podemos decir que el número en cuanto a la presencia y ocupación de las mujeres de las madres es bastante más importante sin duda si bien a veces aparecen papás en una consulta del punto de vista numérico sin duda que son más las mamás que están a cargo y que vienen aprovecho este espacio que me brinda Radio Sport no voy a hablar de fútbol para decir las dificultades que hay con ratificaciones de tenencia en este momento en nuestro país y el funcionamiento del banco de previsión social todas estas cuestiones se solucionan con dos elementos muy importantes voluntad política contacto con la gente y recursos los problemas procesales existen los conocemos pero esto que también se planteó del principio de inocencia que es la madre del asunto en términos de violencia que se está hablando se responde entiendo yo con las definiciones que dio Mariela que las comparto y tiene que ver con hacer una valoración jurídica de qué bien queremos tutelar queremos queremos proteger eventualmente a niños niñas y adolescentes que podrían estar en una situación de peligro o queremos de alguna manera ofrecer todas las garantías para los adultos que estén involucrados madre, padre, tío el que sea ahí tenemos normativa internacional que nos orienta comparto lo que dice Mariela y es una definición que no se puede esquivar podemos dar otras discusiones procesales las que queramos pero estos proyectos son proyectos pensados por adultos pensados por familias que están trancadas en un conflicto situación que es bastante triste y también comparto lo que decía mi amigo Gonzalo como hija de padres separados hijas de padres separados y además que fui criada en un total matriarcado también aprovecho el espacio para agradecerlo la verdad que los niños necesitamos perdón, te pido si puede ser un poco más breve gracias los niños necesitamos un centro de referencia y eso es real y no siempre lo ideal es la tenencia compartida así que establecerla de regla me parece muy discutible desde el punto de vista práctico para los que tuvimos padres separados y los queremos a los dos buenas noches muchas gracias muchas gracias Lorena le doy la palabra a Marcela Pérez buenas noches muchas gracias y primero que nada felicitaciones a las organizadoras y expositoras hoy de noche quería simplemente hacer un par de puntualizaciones primero que nada me parece que lo fundamental es cuestionarnos cuál es el fin que persiguen los proyectos presentados para ver en realidad qué es lo que se busca con ellos segundo me parece que es fundamental transmitirle a la población en general porque me parece que hay muchas personas con las cuales he conversado inclusive algunos de ellos que son abogados como muchos de los que estamos hoy acá presentes que no tienen claro de que en realidad la tenencia compartida ya está legislada hoy en día y está vigente hay muchas personas con las que he conversado que se piensan de que hoy en día la tenencia compartida no está vigente y que la tenencia hoy la tiene solamente la madre entonces me parece que eso es un punto fundamental que hay que aclarar y que se entienda de que en realidad estos proyectos de ley no están legislando algo nuevo desde ese punto de vista o sea que se aclare de que la tenencia compartida ya está vigente y que desde desde hace varios años la tenencia compartida ya está vigente me parece que eso es algo fundamental después este estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo y no me acuerdo el nombre creo que fue Lorena que imponer que el tiempo que se comparta con los padres tenga que ser estrictamente el mismo cuando los hijos tienen un padre separados no me parece que sea lo más prudente estoy hija de padres separados tengo una familia ensamblada y me parece que los niños tienen que tener un lugar de referencia y no es algo muy práctico que tengan que estar yendo y viniendo y dividirse una semana en un lugar una semana en el otro no me parece que sea por ejemplo no me parece que sea un práctico y ¿qué otro comentario había notado? bueno nada eso me parece que lo que hay que focalizarse para analizarlo es eso es ver qué es lo que busca los proyectos de ley mejorar del que ya tenemos me parece que en realidad personalmente me parece que no algunas cosas sí estoy de acuerdo pero en la generalidad me parece que no no solucionan tal cual están redactados no solucionan de fondo el proyecto los proyectos no solucionan de fondo lo que ya tenemos hoy en día me parece que imponen cosas que no imponiéndolas no son la solución me parece que tendrían que ir por otro camino o ser modificados los proyectos para que realmente sean una solución a los problemáticos que tenemos hoy en día que obviamente tienen que ser solucionadas pero no me parece que por la imposición de una obligación sea la forma de solucionarlo buenísimo muchas gracias muchas gracias le doy la palabra a Camila Senar hola bueno buenas noches para todos también felicito a la organización del evento y me parece que es muy importante que podamos intercambiar sobre estos asuntos bueno modo de conclusión en realidad yo lo que quería decir es que de lo que hemos hablado acá hemos visto que hay un problema evidentemente judicial también hay un problema procesal capaz que en cuanto al proceso y los tiempos vimos también que hay un problema psicológico capaz que a mí me parece que este aspecto es muy importante porque creo que en realidad en el poder judicial hay un gran debe en cuanto a capaz que en estos sobre todo los temas de familia que me parece que en realidad hay mucho para trabajar ahí porque en realidad estas cosas seguramente en cuanto a si se trabajan desde ese aspecto pueden ser llegar a un acuerdo que es mucho mejor que capaz que obligar o que el juez dictamine sobre a favor de una de las partes o de lo que de lo que desea una de las partes cuando se podría llegar a un acuerdo también podría ser un problema sociológico o cultural en cuanto a lo que hablamos de lo que era la corresponsabilidad y las y las concepciones de la madre y lo que bueno lo que más o menos hablábamos de la exposición de motivos de los dos proyectos pero me parece que es claro según lo que lo que han expuesto que no es un problema en cuanto a la sustancia y a la ley en sí entonces yo creo que por ahí va la cuestión de en realidad modificar o establecer que sea preceptivo de que las dos partes tengan la tenencia compartida me parece que no es la solución a esta problemática y bueno y si bien se podría decir que en muchos aspectos capaz que el CNA requiere una modificación no sé si sería como respuesta a esta ley que se a estas dos leyes que se proponen sino que capaz que se podría hacer desde desde una desde otra perspectiva y estableciéndose la modificación general del CNA y no solamente en este aspecto y relacionado a estos a estos proyectos que en realidad si se contrapropone que se modifiquen lo que procesalmente por ejemplo seguramente se mantengan algunas cosas de las leyes originales que me parece innecesario porque en realidad la ley como ya dijeron varias de las colegas en realidad en este caso ya permite que se pueda dar la tenencia compartida Muchas gracias vamos a cerrar la lista de oradores porque así no se las hace tan tarde así que les pedimos a los últimos tres que quedan que sean lo más breve posible le doy la palabra a Marcel Mantero bueno se fue no estoy buenas noches muchas gracias por permitirme participar primero que nada quería dejar algunas cositas claras desde mi punto de vista creo que la doctora Walquiria fue muy clara pero quiero reafirmarlo lo que es violencia es para un juzgado de violencia y estos proyectos son para un juzgado de familia o sea hay que separar el tema de la violencia con el tema de la tenencia porque son dos cosas distintas eso en primera instancia en segunda instancia los proyectos no sé si se saben se van a unificar los dos proyectos ya creo que se está trabajando en eso y se han tomado recomendaciones de UNICEF de Cavalli por el tema de la asociación de magistrados del Uruguay se tomaron recomendaciones de Mónica Botero de Mujeres Mides que les comento que Mónica Botero de Mujeres Mides apoya los proyectos de ley eso es algo que no sé si lo manejan y después se tomaron otras recomendaciones también de UNICEF Uruguay que no sé si lo manifesté o sea estos proyectos van a ser modificados y los aportes que se hicieron en comisión van a ser tomados en cuenta y el proyecto va a sufrir algunas pequeñas modificaciones para mejorarlo tomando en cuenta esas apreciaciones yo quiero ilustrar a los participantes que de repente dicen que no es necesario un proyecto de ley que países como Inglaterra Francia Australia Chile Suecia Suiza Finlandia Hungría Dinamarca Bélgica Rusia Croacia República Checa España la mayoría de los Estados Estados Unidos Países Bajos Gales País Vasco Brasil Italia Argentina Costa Rica Puerto Rico Canadá y puedo seguir aprobaron proyectos de ley de tenencia compartida porque lo consideraron necesario entonces tendríamos que nosotros preguntarle a todos los especialistas de familia de esos países del primer mundo y decirles que están equivocados Marcel perdón te pido si puede ser breve por favor gracias como no bueno eso primero que nada es muy difícil resumir todo lo que quería decir pero bueno voy a terminar diciendo que la tenencia compartida en Uruguay prácticamente con una mamá que esté en contra es imposible porque el CNA es clarito y dice que los dos primeros años el niño pasará con la madre y después el juez ante una disputa optará por el progenitor con el cual el niño ha pasado más tiempo o sea es prácticamente imposible una tenencia compartida y los bajísimos niveles de tenencias compartidas que hay en Uruguay ponen a la clara que realmente estamos lejos de tener tenencias compartidas y que se dicten y se sentencien tenencias compartidas en los juzgados muchas veces se habla de que son poquitos los casos judicializados el tema es que la mayoría de los papás abandonan porque ven que no tienen ningún tipo de posibilidad ante la negativa de la madre así que creo que es un proyecto necesario por algo hay organizaciones que hace 10 años están trabajando en el tema honorariamente y solicitando Marcel perdón te pido si podés ir terminando porque así le damos la palabra al resto de los exponentes bueno y resumo que pienso que el partido Colorado como un partido que mira el mundo y siempre ha sido un partido de evolución pienso que tendría que acompañar este proyecto de ley y acompañar al resto de la coalición en esto muchas gracias gracias le damos la palabra a Martín Madera hola ¿se me escucha ahí? sí ¿qué tal? voy a activar el video porque no sé si se ve o no este cortito voy rapidito este saludo a todo el mundo eh quería decir eh puntualizar algunas cosas la senadora San Quirete dice que bueno ella estuvo mirando y que había denuncias falsas de 0,001% si la población de Uruguay es de 3 millones habría, calculo yo que 30 denuncias este que serían verdad este el porcentaje sería bajísimo parece que serían 30 personas que estarían este las denuncias serían como como verdaderas y el resto no este después también a la señora de Marco quería preguntarle si también en la convención que en tanto habló este sabía que en uno de los artículos bueno el niño tiene derecho a tener familia también ¿no? y con todas esas cuestiones de abuso y explotación también decía otra creo que Margarita y este dijo quedó como comprobada que tan comprobada que no hay denuncia falsa y bueno este eso me parece rarísimo ¿verdad? y eso que dice 0,01% que explicó este también hay que tomar en cuenta que son ese porcentaje de las denuncias que se pasan a penal de lo que se está contando y acá como bien decía Fabián que también habló este nosotros hicimos un pedido al Poder Judicial y realmente nos contestaron que no se lleva estadística o sea no sé cómo se puede hablar de estadística decir una cosa que sí y que no si no se está llevando adelante ¿verdad? yo soy padre llevo adelante una tenencia compartida Martín perdón te pido si podés ser un poquito más breve así ya dejamos más breve bárbaro pensé que eran 3 minutos si van 2 minutos por eso te digo dale yo soy un padre que llevo adelante una tenencia compartida de hecho no necesito esta ley pero sí estoy totalmente a favor de que haya una ley de tenencia compartida porque sé que hay muchísimos padres que la están pasando mal y muchísimos niños que no pueden ver ni a sus abuelas ni a sus tías ni a sus padres y toda la extensa familia patrán que piense bien en Partido Colorado lo que va a hacer también por el tema de las cuestiones de que se pone de poncho un montón de población muchas gracias muchas gracias Martín le damos la palabra a Gerardo Domi que es el último orador y después a las exponentes que se sumaron al evento ahí ahí me escuchan sí perfecto bueno yo me había preparado una presentación porque eran solo tres minutos pero bueno lo voy a tratar de leer lo primero era sobre la necesidad o no de plantear la tenencia compartida y bueno no se lo puedo compartir acá pero hay en una sentencia hay dos ministros de la corte que estaban en contra de la de la tenencia compartida porque planteaban que la utilización de la conjunción disyuntiva o que está en el inciso a que dice establece como una recomendación tener en cuenta la decisión que el hijo deberá permanecer con el padre o la madre y estos ministros planteaban que la aparición de la o implica que es exclusivo o excluyente es decir que hay que adjudicar la tenencia al padre o la madre entonces creo que sería un enorme avance cultural sobre todo marcar claramente que los partidos políticos o nuestros representantes o la cultura uruguaya está de acuerdo en que lo mejor lo han dicho hasta las feministas algo que durante años se negaron pero ahora este año lo están diciendo que lo compartido sería lo mejor para el niño sin duda que quede claro en una ley como segundo punto tengo un estudio de un abogado español que en realidad estaría bueno duplicarlo acá en Uruguay porque es muy sencillo de hacer son 1500 casos con corresponsabilidad los hijos pasaron durante el proceso a tener un 43% de satisfacción a tener un 83% con la custodia compartida mientras que con la custodia exclusiva de uno de los padres pasaron de 24% solamente a 28% es decir la satisfacción de los hijos en custodia compartida es rotundamente mejor Gerardo perdón te pido si puede ser breve así voy dos minutos y lo tengo contado que en tres creo que me da la satisfacción de las madres durante el proceso si bien cuando se inician los procesos de custodia exclusiva están muy satisfechos casi 90% a los tres años tienen un 34% de satisfacción mientras tanto en la custodia compartida arrancan con un 59% y terminan en un 76% o sea muy satisfechos tengo otra gráfica que es la percepción tanto de madres como padres en el impacto en la salud y felicidad de los hijos las madres con custodia compartida 92% en la salud 93% en la felicidad de los hijos los padres tienen un 83% y un 82% eso en custodias compartidas mientras que en custodias exclusivas las madres 56% la salud y solo 35% a la felicidad de los hijos y los padres 43% y 42% es decir que hay tres ítems en los que tanto madres como padres no ven una satisfacción en la salud y en la felicidad de los hijos por encima del 50% bueno Gerardo perdón muchas gracias te vamos a cortar que ya pasaron tres minutos y así cierran las exponentes quería agregar una pequeña cosita son 30 segundos nada más que tiene que ver con lo que el comité de los derechos del niño plantea que agrega que los estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que los adultos responsables de cuidar orientar y criar a los niños respeten y protejan los derechos de estos y este esto es la parte medular de la modificación que se intenta hacer con respecto a los tiempos porque muchas veces los adultos responsables de cuidar orientar y criar a los niños no respetan el derecho del niño estar en contacto con su familia y eso es una obligación de los estados muchas gracias Gerardo le doy la palabra a Mariela le doy la palabra a Mariela para ir cerrando y a Virginia después bueno yo ya fui poniendo en el chat para no gastar mucho tiempo ahora que ya es tarde algunas de las cosas que me quedaban en el tintero solo quiero decir que coincido con Walquiria que plantea y con quienes han planteado que el sistema judicial funciona muy mal la solución que plantea Walquiria de que se transforme en jugos penales en jugos de familia creo que rompe los ojos es clarísimo eso los jugos penales tienen poquísimo trabajo a partir del nuevo código del proceso penal el otro día Carmen Sanguinetti en otra reunión decía que el problema de los legisladores es que tienen una caja de herramientas donde solo hay martillos y hablaba de que el martillo es legislar bueno el martillo también es asignar recursos entonces ahora que viene la instancia de la rendición de cuentas me parece bien importante asignarle recursos al poder judicial para por ejemplo crear más cargos de técnicos porque hay poquísimos cuando Cabildo Abierto dice si la pericia no está en 90 días se reinstalan las visitas es dar una solución loca a un problema grave o sea la pericia no puede demorar 90 días ese es el problema y si demora 90 días no es al chiquilín presuntamente violentado al que hay que desatender en esa situación que es lo que yo digo con el tema de priorizar el interés del niño entonces digo más recursos mejor asignados que lo de transformar juzgados tiene que ver con eso y también más capacitación porque si uno ve el informe de CIPIA por ejemplo que analiza que alguien lo mencionó en el chat analiza muy profundamente las situaciones de violencia que viven nuestros chiquilines se da cuenta que estamos ante un problema serio y ese problema serio en realidad atañe a muy poquitas familias esa es la verdad felizmente la enorme mayoría de la gente arregla cosas por fuera de la justicia o lleva el acuerdo ya pronto para homologar los casos que se tornan conflictivos o que se judicializan como se dice que me parece una palabra horrorosa son la verdad muy pocos entonces asignen concentremos los recursos en esos casos que es donde puede suceder o todo indicaría que puede haber situaciones de violencia o de afán de control toda una cantidad de cosas que los jueces españoles por ejemplo tienen en cuenta a la hora de decidir o no una tenencia compartida distancia entre los domicilios de ambos padres distancia con el colegio si hay un afán de control si la tenencia compartida puede ser usada como herramienta para ejercer violencia de género y la situación de violencia o de abuso sexual que pueda estar sufriendo un chiquilín entonces yo insisto en que estos proyectos a mi juicio no pueden ser votados ni siquiera con estos cambios que se han propuesto que alguna cosa me llegó sino que tenemos que empezar a buscar soluciones para estos problemas que son muy reales por otro lado que tienen más que ver con lo que señales gracias muchas gracias Mariela Virginia te doy la palabra bueno para terminar simplemente agradecer nuevamente la instancia la oportunidad no solamente para las que para las que iniciamos el debate sino también porque fue una linda instancia en la que todos los que participaron pudieron dar su opinión desde un lugar del respeto y desde la construcción de ideas así que me parece que eso es una buena cosa celebrar y yo quiero terminar reafirmando nuevamente que en nuestro sistema jurídico la tenencia compartida existe es viable y Martín Madera fue el ejemplo claro él mismo contó su experiencia que tuvo una tenencia compartida sin necesidad de ninguna ley y que la llevó adelante de esa manera o sea que es el ejemplo claro de que se puede hacer por lo tanto entiendo que estos proyectos no cambiarían absolutamente nada en las decisiones que toman las familias hoy en día lo que sí creo y un poco retomando lo que planteaba Mariela es que desde un punto de vista bien pragmático acá por lo menos así lo pienso yo necesitamos recursos cuando se habla de recursos económicos para la infancia implica también la atención a la infancia que lamentablemente tiene que ser judicializada y esto lo podemos hacer mucho más amplio no solamente para la tenencia compartida o para los régimen de tenencia hay un montón de situaciones en donde los niños y niñas de nuestro país tienen que pasar por situaciones judiciales en los que también se requieren recursos el Poder Judicial hace muchísimo tiempo que no tiene incremento presupuestal que se viene manejando con el mismo presupuesto y que más allá de alguna cuestión que uno pueda criticar en cuanto a la forma en cómo decide adjudicar los recursos que tiene la realidad es que no se le han dado más recursos y que estos temas requieren de dinero porque para poder contar con peritos que puedan hacer pericias rápidamente que estén capacitados que se puedan formar que tengan continuamente capacitación en la temática se requiere dinero para poder tener juzgados yo solamente miren quienes ejercen se acordarán hace un tiempo unos años atrás hablaban acá de las situaciones de las visitas de lo que demoran los procesos hace unos años atrás los juzgados de familia especializada eran quienes atendían las situaciones de incumplimiento de los regímenes de visita en menos de 48 horas una vez que se presentaba el escrito denunciando que uno de los progenitores no permitía el cumplimiento de las visitas en menos de 48 horas el juez de familia especializada citaba las partes y determinaba que ese régimen debía empezar a cumplirse nuevamente ¿por qué no pasa esto ahora? por un tema de recursos porque como los juzgados de familia especializada están absolutamente sobrepasados de situaciones a atender y no tienen recursos y no cuentan con profesionales y no hay defensores y no hay peritos se tuvo que volver al régimen anterior que era el tema la atención en los juzgados de familia por lo tanto no quiero decir con esto no es todo el bill metal ni reducir toda una cuestión de recursos es verdad se requiere capacitación se requiere un compromiso se requiere un montón de cosas pero necesariamente se requieren recursos muchas gracias bueno les agradecemos a todos haberse sumado a este evento la verdad que mucha convocatoria y bueno gracias y esperemos que nos encontremos en las próximas actividades que organizemos que pasen bien buenas noches buenas noches muchas gracias buenas noches gracias luego gracias a todos bueno hasta luego a todos muchísimas gracias por participar espero haber hecho un aporte al partido gracias 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 Gracias. Ahí saqué al resto. Pedra, ¿estás por ahí? Sí. ¿Querés andar? ¿Nosotras nos podemos quedar? ¿O tenés que estar vos? Así no te jodemos. Porque queremos charlar unas cositas nosotras. ¿Me puedo ir más? Dejarle a una. Ah, para acá que te pongo como admin. Dale. Ay, gracias chicos, a los dos. Genios, como siempre. Nuestros comunicadores estrella. Y tengan linda noche, chicas. Igualmente, chau chau. Gracias. Descansen. Chau chau.